¡Hola! Como todos los jueves tenemos video nuevo. Este es un video diferente. Este video se va a tratar de que quiero que me conozcan un poco más, así que les voy a contar un poquito de mi historia, de cómo me enganché, me enamoré tanto de la alimentación saludable. Bueno, todo empezó cuando tenía como 17 años. Siempre he hecho ejercicio, siempre me ha gustado comer bien, pero claro que no como como ahorita, sino que es un poco más variado. Un adolescente normal de 17 años que come de todo y me detectan ovario poliquístico. Empiezo con detalles hormonales a muy corta edad, los cuales tengo un excelente médico, se fueron controlando, pero ya más grande, como eso de los 23, 24, me detectan resistencia a la insulina. Entonces, pues con esto les puedo decir que no tengo un metabolismo privilegiado, ni tengo excelente genética, ni mucho menos. Ha sido un trabajo constante lograr conocer mi cuerpo y es lo que hoy les quiero contar un poquito para todas aquellas personas que tienen problemas hormonales que yo sé que se identifican con lo que les voy a contar. Bueno, también les voy a decir que sí se puede y la manera en la que yo lo llevé a cabo, ¿no? El caso es que, bueno, tengo resistencia a la insulina, más o menos ya estaba estudiando la especialidad de nutrición clínica en ese momento, pero intentaba hacer este tipo de planes de alimentación o de dietas que respeto muchísimo a todas las personas que lo hagan. simplemente les quiero contar como el camino que yo llevé, lo que me funcionó a mí y lo que no me funcionó. Para si a alguien les sirve, pues adelante, ¿no? Que al final del día el hacer este video es para compartirles una historia y que ustedes tomen lo mejor que puedan de estos tips o de estos consejos que les quiero dar, ¿no? Entonces, empiezo a hacer ese tipo de dietas como más para gimnasio, altas en proteína animal. Yo me doy cuenta que en mí no estaban resultando como muy benéficas, ya que son las proteínas animales son altas, muy muy altas en acidificantes, entonces no estaban haciendo un ambiente hormonal como muy padre dentro de mi organismo, estaban haciendo como un ambiente hormonal negativo y no tenía el resultado que yo quería. Las personas que tienen problemas hormonales saben que lidiamos un poquito con esa parte de que nos da mucho sueño, sobre todo las que tenemos horario poliquístico y algunos otros detalles. El sueño es algo complicado, la resistencia a la insulina también te da un poquito de sueño, batallas un poquito en la hora de desayunar no se te antoja nada, las 4 o 5 de la tarde te antojan cosas que no debes de comer, entonces es por eso que algunos planes de alimentación y algunos tipos de dietas no eran las indicadas para mí. Es cuando empiezo a conocer la alimentación saludable, conozco trofología, soy trofóloga de salud total y trofóloga para deportistas de alto rendimiento, es una disciplina que me encanta llevar, entonces se las quiero compartir. Lo llevé, sé que es complicado llevarlo de vez en cuando, pero a mí me dio muchísima salud, que al final del día lo que yo quería y es lo que les quiero decir. Sigo haciendo ejercicio pero yo me quería sentir bien, que ese era mi punto más importante de tener todo esto, saber que, ok, mis genes o mis, pues sí, mi genética determinaba que tendría ese tipo de problemas como un diabético, un hipertenso, pero yo decidí que no fuera lo que iba a determinar el estilo de vida que iba a tener. Yo decidí dar un cambio a mis hábitos y conocer mi cuerpo que era lo más importante, entonces es por esto que estoy tan enamorada de la parte de alimentación saludable, les hago todas las recetas y todos los videos que ustedes ven, de verdad es con todo el corazón y para enseñarles que no nada más es comer lechuga y comer así todo súper triste, que se puede comer muy rico, muy sano, que no todos tenemos una genética privilegiada, que puedes estar delgado todo el tiempo, que te tienes que cuidar, yo la verdad es que si no como súper sano y hago ejercicio, igual que cualquier persona, aumento de peso, entonces ese es el punto, como de hacer el canal, como de hacer el facebook, hoy quiero que me conozcan un poquito más y les quería decir y compartir de todo corazón, nunca lo he hecho, es decirles que entiendo a todas las mujeres que tienen problemas hormonales y que hay una solución para esto, acérquense a personas o vean instagrams y blogs y youtube y facebook de gente que promueva esta alimentación saludable, estoy segura que van a tener un cambio muy muy favorable, pero recuerden que hay que tener constancia. Y bueno, otro, el principal motivo por el que les estoy haciendo este video, aparte de que conozcan mis historias porque les quiero contar que estoy embarazada, tengo seis meses de embarazo, estamos muy contentos mi esposo y yo, esto va a ser una bebita, se va a llamar Ana Paula, más o menos van a ser a finales de noviembre, justo cuando cumplimos seis años de casados, entonces es un bebé muy deseado, muy esperado, eso también se los quiero decir que gracias al tipo de alimentación que llevo no fue algo complicado ni me tardé mucho tiempo, por eso les puedo decir que lo intenten y lo hagan, los beneficios que van a tener van a ser muchos y pues bueno, esta es la noticia que les quería dar, lo quiero compartir con ustedes porque ha sido un año increíble en alma verde, gracias a todos sus comentarios, todos sus likes, si eres mamá y tienes un tip para darle a esta nueva madre, por favor, dejen sus comentarios abajo que necesito toda la ayuda de ustedes, yo seguiré dándoles todas las recetas que quieran, pero aviéntense un consejo bueno, que bueno, soy mamá primeriza, entonces se los agradecería mucho si me dejan aquí consejos abajo. Y en conclusión de este video les quiero decir, tus hábitos van a determinar el estilo de vida que vas a tener, no te conformes con sentirte mal, es un camino largo, sí, pero les juro que vale la pena. Los veo el siguiente jueves, justo ahorita les voy a agravar todo lo que he hecho en estos seis meses de embarazo para sentirme bien, se los quiero compartir. Recuerden, ustedes tomen lo que ustedes quieran, es simplemente darles pues las herramientas y darles algo de lo que yo he hecho y me ha servido y me ha hecho sentir muy bien. Les voy a grabar justo, me van a ver igual, es la siguiente semana para grabarles los tips de embarazo.